Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos habilitado. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Ministro, presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito, y Evelyn Rodríguez Sinón, por lo que en términos del artículo once, párrafo primero de la ley orgánica del tribunal electoral del estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Les solicito, nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El expediente TEE diagonal es diagonal cero cincuenta y dos diagonal dos mil veintiuno. La denunciante es Selene Sotelo Maldonado, la autoridad responsable de denunciados, Edmundo Delgado Gallardo, Nicolás Villarreal Dircio, y o quien resulte responsable, la magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. El segundo expediente tornado para su resolución es el expediente TEE diagonal GEC diagonal dos noventa y seis diagonal dos mil veintiuno. Actor Rosalía Alberto Rosas, autoridad responsable, ayuntamiento, presidente municipal, síndica procuradora y tesorera del ayuntamiento de San Luis Acatlán. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez si no, son los asuntos a tratar magistradas, magistrado. Magistradas integrantes del pleno, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente número TEE diagonal PES diagonal cero cincuenta y dos diagonal dos mil veintiuno que somete a su consideración la señora magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEE diagonal PES diagonal cero cincuenta y dos diagonal dos mil veintiuno, integrado con motivo de la queja presentada por la ciudadana Selena Sotelo Maldonada, en su carácter de presidenta municipal del ayuntamiento de Chalpatláhuac Guerrero, en contra de El Mundo Delgado Gallardo, ex candidato por el partido político Movimiento Ciudadano a presidente municipal de Chalpatláhuac Guerrero, y Nicolás Villarreal Vircio, quien ostenta el cargo por usos y costumbres de Tlayan Canqui, principal del pueblo, por presuntos actos que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, en cumplimiento a la sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente número SCM guión JL guión treinta y tres diagonal dos mil veintidós. En la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México se determinaron los siguientes efectos. Uno, analice nuevamente la gravedad de la infracción con base en los elementos que tuvo por acreditados en el caso, en el entendido de que la calificación debe ser mayor a grave, ordinaria, por lo ya señalado. Dos, ordene como medida de reparación la eliminación en Facebook de las publicaciones que denigren a la accionante. Tres, luego de allegarse de los elementos que estime pertinentes para establecer la capacidad económica de los denunciados, les imponga la sanción que estime pertinente en relación con la nueva calificación de la gravedad de la conducta infractora, la cual no podrá ser menor a la antes impuesta. Y cuatro, valore la pertinencia de evitar medidas adicionales de reparación a la actora en términos de lo previsto en el artículo cuatro treinta y ocho ter de la ley electoral local, decisión que deberá estar debidamente cuidada y motivada. Una vez hecho lo anterior y modificado a las partes, deberá informarlo a esta Sala Regional dentro de los tres días naturales siguientes a que ello ocurra. Consecuentemente, para dar cumplimiento al anterior en el proyecto, se propone calificar la infracción como grave especial a partir de las circunstancias acreditadas en el caso, imponer una multa individualmente a los denunciados por la cantidad de cien unidades de medida de actualización equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos a razón de noventa y seis pesos veintidós centavos en valor de la unidad de medida de actualización. En antes, en atención a la gravedad de la conducta infractora y a las características del menoscabo al derecho involucrado, con fundamento en el artículo cuatrocientos treinta y ocho ter de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Guerrero, estima indispensable fijar las garantías de no repetición para su reparación integral que resultan adecuadas y proporcionales al caso. En consecuencia, se impone a los ciudadanos del mundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Dicio, como una medida de satisfacción con la finalidad de reintegrar la dignidad de la ciudadana Selena Sotelo Maldonado, una disculpa pública realizada de manera individual. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero la inscripción de los ciudadanos del mundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Vircio en el registro de antecedentes de las personas agresoras de violencia política contra las mujeres en razón de género por una temporalidad de cuatro años, contados a partir del día siguiente a que la presente resolución cause ejecutoria. Se conmina a los ciudadanos del mundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Vircio para que se abstengan en lo sucesivo de realizar acciones u comisiones que pudieran constituir actos o conductas encaminadas a generar violencia política en razón de género contra la ciudadana Selena Sotelo Maldonado, así como en contra de cualquier otra mujer. Se ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero inscribir a la denunciante en el registro estatal de víctimas y girar instrucciones a quien corresponda para que, de aceptarse por la promovente, se le brinde la atención que conforme a la normativa referida resulten procedentes incluyendo las que pudieran corresponder tales como a atención médica y psicológica para ella y su familia o víctimas indirectas que conforme a derecho correspondieran. Finalmente, se ordenó a la empresa Facebook y Meta Platforms eliminar, remover la publicación alojada en la URL, dándose cumplimiento a lo mandatado con la notificación que en auxilio a este órgano jurisdiccional realizó el titular de la unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es existente la infracción atribuida a los ciudadanos Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Pircio. Segundo, se impone a cada uno de los ciudadanos Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Pircio una multa en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución. Tercero, se impone a cada uno de los ciudadanos, el Mundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Pircio, las medidas de reparación integral del daño y de no repetición de la conducta en términos de lo establecido en el considerando quinto de la presente resolución. Cuarto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, se deberá inscribir al Mundo Delgado Gallardo y Nicolás Villarreal Pircio en el registro de antecedentes de las personas agresoras de violencia política contra las mujeres en razón de género por una temporalidad de cuatro años. Quinto, se vincula a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero para el cumplimiento de la medida de reparación integral del daño y de no repetición de la conducta en términos de lo establecido en el considerando quinto de la presente resolución. Sexto, se vincula a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Séptimo, se vincula al ayuntamiento del municipio de Salta, Plagua, Guerrero, para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Octavo, se ordena dar cumplimiento a través de la coincidencia de este tribunal, el afectivo cumplimiento del mandato realizado a la empresa Facebook Inc. Metaplatformes, de eliminar, remover la presentación alojada en el en la URL citada en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución. Noveno, con copia certificada de la presente resolución, infórmese de la presente resolución a la Sarra Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento dado a su sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós en el expediente SCM guión JDC guión treinta y tres diagonal dos mil veintidós. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Compañeras magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada ponente Almadel y Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinón. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sirvas a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente y último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario, al secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia que presenta la magistrada Evelyn Rodríguez Sinón en el expediente TEE diagonal GEC, diagonal dos noventa y seis, diagonal dos mil veintiuno, derivado de la demanda de juicio electoral presentada por Rosalía Alberto Rosas en contra del alentamiento de San Luis Acatlán Guerrero por la indebida retención y reducción de su salario como regidora de dicho ente municipal. Los agravios de la regidora disconforme consisten en la retención y reducción de su salario, lo cual, a decir de la actora, tal medida no está debidamente fundada y motivada y que además dicha decisión se traduce en violencia política de género en su perjuicio. Sobre tales alegatos en su defensa del ayuntamiento de San Luis Acatlán señala que los que los salarios de la regidora disconforme se encuentran a su disposición en la tesorería del ayuntamiento y que no existe la reducción de salarios alegada. Sin embargo, el cabildo municipal en la sesión de once de octubre de dos mil veintiuno a propuesta del presidente municipal aprobó la reducción de los salarios de los integrantes de dicho cabildo. En ese sentido, los regidores ganarían veinte mil pesos actuales. En el proyecto de la cuenta se analiza el marco jurídico aplicable en relación con las facultades del cabildo municipal, el presidente municipal, además de los elementos temporales y formales que deben observar los presupuestos de egresos. Así, medularmente se establece que el acta de cabildo de octubre de dos mil veintiuno no puede servir de base para la reducción de salarios en la edil disconforme. Ello porque, no obstante de que es una facultad del presidente municipal proponer el presupuesto de egresos previamente al año de ejercicio, en el caso concreto, para reducir los salarios, no se exigió la vía, forma y temporalidad que establece el marco jurídico legal aplicable. En efecto, de acuerdo al marco legal aplicable, se obtiene el presupuesto de egresos del alentamiento de manera general, es una propuesta anual que se discute y aprueba por los miembros del cabildo sobre la base de los ingresos disponibles. En dicho presupuesto anual, entre otras previsiones, se determinan el gasto corriente, que es el rubro relativo a los salarios de los miembros del ayuntamiento. Concretamente, se debe incluir los tabuladores desglosados en las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales. Esto se insiste de manera anual. El presupuesto de egresos anual, una vez aprobado, debe publicarse en el medio oficial del ayuntamiento y o en el periódico oficial del gobierno del estado de Guerrero. Así, el gasto público deberá ajustarse estrictamente al monto autorizado para financiar los programas aprobados en los presupuestos de egresos y se ejercerá en base a las partidas presupuestales aprobadas. De ahí que el agravio de la actora es fundado, porque no es posible realizar modificaciones de dicho gasto en su superficie sin que se siga estrictamente la vía, forma y temporalidad efectuada en su elaboración de acuerdo a la ley aplicable. Es decir, el planteamiento de reducción de salarios anegado es una posibilidad legal permitida. Sin embargo, se debió hacer en los tiempos fijados en el marco político aplicable. 15 de octubre se propone y 15 de diciembre se discute y aprueba el año previo. Y de aprobarse, su vigencia es para el siguiente periodo o anualidad, en el caso para el 2022. De manera que el acta de 11 de octubre de 2021, en la que se propone y aprueba la reducción de salarios a la regidora, no está debidamente fundada y justificada porque las modificaciones, como las alegadas, no pueden realizarse a libre voluntad de los integrantes del cabildo municipal, sino que, como lo remarca la ley, el gasto público deberá ajustarse estrictamente al monto autorizado para financiar los programas aprobados en los presupuestos de egreso y se ejercerá en base a las partidas presupuestales aprobadas, lo cual se corrobora con el oficio rendido por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, AC-DGAJ-0058-2022 y 18 de febrero, en el que informa requerimiento de esta autoridad jurisdiccional sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 del ayuntamiento de San Luis, Acatlán, por vía digital. Presupuesto que tiene los datos de aprobación del cabildo municipal de San Luis, Acatlán, Guerrero, en la página 508, fecha de aprobación, 31 de diciembre de 2020, por lo que sirve de asustento para corroborar la tesis de este fallo, en el sentido de que el presupuesto de egresos es una estimación anual y aprobada en los tiempos y condiciones que marca la ley. Se debe ejercer conforme fue planteado. En dicho presupuesto de egresos de 2021, entre otras cosas, consta el salario programado de la disconforma Rosalía Alberto Rosas, regidora de comercio y abasto popular, cuyo salario proyectado mensual es de 78 mil 791 pesos con 32 centavos. En consecuencia, en el proyecto de la cuenta se ordena pagar al ayuntamiento de San Luis, Acatlán, los meses de salarios requeridos del 2021 y los que corren del 2022, en base al presupuesto de egresos del 2021, que sí fue sometido a aprobación por la responsable en términos de la legislación aplicable. Finalmente, respecto a la violencia política de género legada por la actora en su contra, en el proyecto de la cuenta se determina que es inexistente. Ellos, porque el alegato es genérico, pues no señalan ni da elementos a valorar que adviertan la forma y contexto en que la retención y reducción de salarios de la actora se traduce en una actividad patriarcal, jerárquica, machista y reivindicatoria de lo masculino por parte del presidente municipal. Lo cierto es que la retención y reducción de salarios alegados por la regidora actora se da en el contexto de atribuciones y obligaciones de los integrantes del cabildo municipal en un espacio público de libre asociación y presentación de ideas y propuestas amparadas en la ley, que, sin embargo, como se analizó en el fondo de este fallo, no fueron efectivas porque no se siguió el camino legal correspondiente. Además, en el desarrollo de la sesión de cabildo municipal en la que se aprueba la reducción de salarios que este tribunal ha decretado inválida, no se advierte que se profieran en contra de la actora manifestaciones de inmigrantes u ofensivas y que a la postre este tribunal pudiera calificar las de violencia política en razón de género. Máxime, que en el caso no se menoscaban, limitan o impiden el ejercicio de derechos políticos electorales de la regidora impugnante, o actos u omisiones constitutivos de violencia política de género, sino que se trata de una retención y reducción de salarios que, en la vía propuesta por la actora, viceelectoral ciudadano, fue que este tribunal reconoció en su favor el derecho en disputa. Es la cuenta del proyecto, magistradas, magistrado presidente. Compañeras magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Por su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenia Alcaraz. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Hilda Rosa de Un lado grito. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada ponente Rodríguez Chinón. Es mi proyecto. Gracias. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 15 horas con 27 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.